Hola, ¿qué tal? Ahora me toca saludarlos, me toca a mí. Mi nombre es Susana Argueta. Qué gusto verlos, ver la cámara y saber que me están viendo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en DGSTV. En esta mañana me dicen que por ahí está lloviendo, yo no sé, aquí en el centro de la ciudad. Está nubladito, pero no llueve. Hay que prevenirse. Si van a salir, hay mucho tráfico, así es que prevénganse, no lleguen tarde. Porque aquí en DGSTV tenemos un gran programa, programa de lujo. Está con nosotros el doctor Agustín Rojas Vargas, presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Bienvenido como siempre, doctor. ¿Cómo está? Pues muy bien, muy buenos días. Efectivamente, está muy nublado el tiempo, está medio queriendo llover. Pero se antoja así como un cafecito, galletitas. ¿Verdad? Dicen por ahí el día está, chocolatero. Y nosotros saludamos siempre a nuestro público, Radio Escucha. Y pues aquí estamos para servirle y platicaremos algunos detalles que, pues, muchos son conocidos, pero otros son ignorados y que es necesario que se conserve. Así es. Y bueno, este programa, historias crónicas de la Ciudad de México, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues me gustaría hablar sobre la relación que existe en tres pueblos, Culhuacán, Xochimilco, Tláhuac. Y pues te podemos agregar otros más, por ejemplo, Tlalpan, Milpalte. Grandes pueblos, bueno, ubicados al suroriente de nuestro Distrito Federal. Exactamente. Muy bien comunicados. Hay una cierta hermandad entre ellos que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, principalmente nuestras festividades, pues siempre son coincidentes de visitas mutuas. Bueno, habrá que aclarar para nuestros jóvenes alumnos que estos los llamamos pueblos porque eran realmente pueblos separados en algún tiempo. Claro, ahora, pues, la mancha urbana nos ha absorbido, no completamente a todos, porque todavía, por ejemplo, Milpalte está un poco más retirado. Así es. Pero gran cantidad de gente también la ha ido a habitar. Así es que, pues, ha crecido en forma, pues, si no alarmante, cuando menos en una forma muy notoria. Pues, bastante notoria. ¿Verdad? Pensar, pensar que en algún momento fueron pueblos, como que se nos hace un poquito complicado, ¿no?, de imaginar cómo eran estos pueblos, no sé, hace cuántos años. Bueno, vamos, por ejemplo, desde la época prehispánica, pues, usted sabe que estos pueblos, por ejemplo, Xochimilco, Tláhuac, el mismo Curhuacán, que es un poco más antiguo, pues, llegaron en forma de peregrinación, en forma de tribu, que llegaron a poblar esos lugares, ¿no?, y prácticamente las siete tribus en Aguaclacas, las que salieron de Azclán, pues, entre ellas salió Xochimilco, que fue el primer pueblo que salió y que vino a fundar. Fue una de las tribus y llegaron a… De las tribus y llegaron a… A lo que ahora conocemos. A lo que conocemos ahora como Xochimilco, ¿no? Que, bueno, había agua, pero mucha agua. Es que sí, pues, todo el valle, pues, era prácticamente laguna, ¿no?, está formado por varias lagunas. Así es. Entre ellas, este, o lagos, ¿cómo le llaman? Lago de Texcoco, Lago Xochimilco y Lago de Chalco, que eran los más cercanos, porque después en el de Jaltocán, que ya está más retirado, ¿no? Pero, pues, todos esos lugares llegaron y tenían la misma forma de vivir, porque casi todos tenían… se producían en chinampas. Para los que no conocimos los chinampas, ¿qué son? Las chinampas, bueno, son venazos de tierra rodeados por zanjas que tienen agua, como, pues, prácticamente el que quiere conocerlas, pues, tenemos todavía en Tláhuac y Xochimilco, principalmente. Tienen una base como de ramas, ¿no? Tienen, bueno, cuando se forma así, hacen una base de ramas y van poniendo tierra, pero principalmente lo que sacan de la misma zanja para que se vaya secando, se vaya manteniendo las plantas también que van a sembrar. Y están sobre el agua. Están sobre el agua, están sobre el agua, este, ahora ya se han fijado por la misma situación del tiempo que ha pasado. Pero, fíjense, por ejemplo, nos cuentan que cuando Azcapotzalco estaba en su apogeo y reinaba prácticamente… reinada, por decir una palabra, ¿no? Entonces, los demás pueblos que le tendrían que rendir tributo, entre ellos el mexica, el pueblo azteca, pues, le exigía que llevara una chinampa como pago de tributo. Y la tenían que transportarla. Y algunos detalles más que eran imposibles de creer y ahora no, pero que ya entonces los pudieron hacer. Imagínense, chicos, que antes, en lugar de andar por las avenidas, andaban en canoas por los canales. Exactamente, sí, todo se transportaba en canales. Todos los chicos sabían nada porque si no tenían que… Por supuesto, si no, se ahogaban, ¿verdad? Así es que, sí, así es. Y entonces, ese reino de Azcapotzalco era el que dominaba en un principio. El tiempo fue cuando dominó, principalmente cuando llegan los mexicas aquí a fundar Tenochtitlán. Después de una larga historia que en otras ocasiones ya se las platicaremos, pero cuando llegan, el islote donde se formaron, ¿no? O donde se asentaron, pertenía Azcapotzalco. Y Azcapotzalco cobraba ese tributo. Entonces, les exigía a los mexicas con tal de estarlos fastidiando, ¿no? De cosas que consideraba prácticamente imposibles, como eso de que tenía que llegar esta chinamba, pero estaban ir dando un pato, una garza. Pero cuando tenía que estar en presencia de ley, los polluelos tenían que salir, pues como que ya tenían que romper el cascarón y salir. En ese preciso momento. Realmente, pues es cosa muy difícil de conseguir. Muy difícil, pero que ahí estaba la situación que ellos conocían muy bien, pues ese periodo de incubación que tenían los animales. Qué gran conocimiento de la naturaleza tenían. De la naturaleza, sí. Sobre todo en la cuestión de medicina. Por eso ahora... Herbolaria. Tláhuac, Xochimilco, mismo Curhuacán, aunque ya estaba todo absorbido por la ciudad. Por la ciudad. Sí, por la ciudad. Todavía se usa mucho medicamento. Por supuesto. Pero bueno, estábamos con que estos son los pueblos originarios de aquella región del Distrito Federal. Entre otros, no. Por ejemplo, Milpaltas también se consideran, Tlalpan se consideran originarios. Y bueno, ¿qué relación había entre ellos? No había ese problema, por ejemplo, Azcapotzalco, se juzgaba a los mexicas, pero entre Xochimilco, Tláhuac, Culhuacán, no había ese tipo de... Hubo algunas veces problemas por la cuestión de límites. Entre Culhuacán y Xochimilco hubo una, pues podemos decir, una guerra, ¿no? En el cual, estando los mexicas, ahí los aztecas, estando, poblando una parte de Culhuacán que se llamaba Atizapan, ellos fueron como mercenarios a favor de Culhuacán para vencer a los aztecas, a los Xochimilcas, perdón. A los Xochimilcas. A los Xochimilcas. Eso está muy palpable, ese periodo de historia. ¿Y no quedaron rencillas? Pues no, porque ya tanto tiempo ha pasado, ¿no? Inclusive, el pueblo de... uno de los barrios de Xochimilco, en la Asunción, dicen que pertenece a Culhuacán. Así es, así las cosas. Claro, los límites cambiaron. Los límites cambiaron y pues en un principio Culhuacán era muy grande. No, ahora ya son dos, tres manzanitas las que... La zona urbana de Culhuacán y ya... Para los que no conocen mucho esta región de Iztapalapa, ¿dónde ubicamos Culhuacán? Culhuacán se ubica al pie del Cerro de la Estrella. Ese sí, ya creo que todos lo conocen, el Cerro de la Estrella. Por supuesto, donde se inicia el fuego nuevo. Y donde se realiza la Semana Mayor, la Semana Santa más grande de todo el mundo, en Iztapalapa, por supuesto. Entonces, nosotros nos encontramos situados al lado poniente de las faldas de ese cerro, entre la avenida Tláhuac y cruzando con Tazqueña. ¿Tazqueña? Ahí exactamente está Culhuacán, un pueblo muy famoso por los vestigios históricos que tiene. Así es. Entre ellos el Esconvento. Que ya tendremos oportunidad de hacer un programa especial con el Esconvento. Y le llamamos a todos y cuando quieran, pues los manos avisan para hacerles unas visitas guiadas. Perfecto. Y pues también saborear algunos platillos que son propios de Culhuacán. Ya dijo, ¿eh? No, y lo digo yo, tengo que cumplirlo. Perfecto. Todavía hay mucha tradición gastronómica prehispánica. Y en los tres pueblos, Xochimilco. ¿Qué se come por allá? Sí. Bueno, la comida original era base de verduras y de lo que se pescaba, pescados. La laguna, lo que había en la laguna. La laguna, en Lanzancas. El famoso ajolote. ¿Los ajolotes se comen? Sí, ¿cómo no? Fíjese que el ajolote lo recomendaban mucho para los niños que estaban con problemas de raquitismo. ¿Me lo sabían? Estaban. Para el raquitismo. El raquitismo es cuando los huesos no se desarrollan bien. Sí, cuando se pueden negar. Sí que no pueden. Entonces. ¿Les daban ajolote? Les daban de comer el ajolote. Y era de los alimentos mejor. Tiene mucha proteína el ajolote. Sí. Pues es como todo el pescado, ¿no? Claro. Estaban ricos en proteína. Pero el ajolote era como un premio que le daban a los grandes señores. Entre ellos se dice que Moctezuma, cuando fue a dominar pueblos de Oaxaca y al regresar, los habitantes de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, lo fueron a esperar con tacos, bueno, con comida que llevaban ajolotes y principalmente pescado. ¡Qué rico! Tamales de pescado. ¡Charalitos! Sí, son los que llaman mixtlapique. El mixtlapique, por supuesto. Que también, esa es otra de las diferencias. En muchas partes llaman nada más clapique y es correcto. Porque mis quiere decir pescado y clapique quiere decir envoltura. Entonces, envoltura de pescado o tamales de pescado. El mixtlapique es ese tamalito que venden con pescaditos asados. Sí, y cuando ya lo hacen de otra cosa, entran a la madre y llaman clapique. Clapique, mire, ¿cuánto estamos aprendiendo al día de hoy? Bueno, pues, creo que es una obligación decirlo, ¿no? Para no cometer y entender esos términos. Aparte del mixtlapique, pues había otras delicias, ¿no? Claro, es una de las delicias más, bueno, para Culhuacán, lo que más sí les gusta es el guauzonte. Qué rico, no me diga que yo, voy a ir a buscar un guauzonte ahorita. Me acuerdo, mi mamá sí lo preparaba, ese sí lo conocí, lo preparaba con caldillo de jitomate, con quesito, capeadito. Sí, cómo no. Bueno, puede ser con cualquier salsa, ¿verdad? Sí, pero principalmente es con caldillo de jitomate, ¿no? O en chile pasilla. Ay, ya no diga, pues vamos a buscar unos guauzontes, a ver dónde los encontramos. De verdad. Porque son deliciosos y además totalmente nutritivos. Claro. Este, yo me acuerdo también de esto. Hay otra comida, pero muy sabrosa. Sí. Que es la verdolaga con carne. Claro. La verdolaga, qué rico. En salsa verde. En salsa verde. Ahora también, muchas personas la acostumbran a comerla en tamal. La verdolaga, esa sí no la conocía. Sí, tamales de verdolaga. Qué rico. ¿Y los escamoles? Bueno, eso ya, casi allá en Culhuacán no se usa mucho. ¿No hay escamoles? Bueno, sí hay. Sí hubo, pero no, no se usa mucho, es un poco más raro. Bueno, chicos, los escamoles son los huevitos de hormiga, que son, es un platillo gourmet a lo mejor. Este, si lo decimos así, sin anestesia, podrían decir, no, como que no estamos muy acostumbrados. Sin embargo, es un platillo muy caro. Muy caro por la escasez que hay. Así es. De hormiga. ¿Qué más hay por allá de comer? Bueno, pues es principalmente en los tamales, son deliciosos en Culhuacán. Se hace una fiesta en Culhuacán y otras las hacen allá también en Xochimilco. Qué rico. Claro, claro. Esas son las relaciones que siempre existían, siempre se tienen. ¿Y compartieron estas tradiciones, la comida, las costumbres? Mire usted, en las festividades vienen de Xochimilco a Culhuacán y de Culhuacán también van las festividades. Sobre todo las mayordomías. Famosas mayordomías. Las famosas mayordomías que todavía se acostumbran. Entonces, por ejemplo, la tradición del Niñopá, ¿la gente de Culhuacán visita a Xochimilco? Se ha traído al Niñopá, no muchas ocasiones porque… No sale de Xochimilco, son muy celosos con él. Exactamente. Entonces, ha venido a Culhuacán, pero esas relaciones sí existen. No, yo me refería a otra fiesta que es la Santísima Trinidad en Culhuacán, en la cual el pueblo de Jaltocán, el barrio de Jaltocán, Xochimilco, le trae flores y una portada también para la imagen del señor de Calvario. Qué interesante. Y vienen y se están toda la semana ahí conviviendo en el pueblo de Culhuacán, diferentes partes, diferentes barrios. ¿Qué se hace en una de estas fiestas, por ejemplo, en la Santísima Trinidad? Bueno, pues lo más sobresaliente es la misa, las bandas, los castillos, los cohetes desde muy temprano, las danzas. Cuando hay posibilidades de invitar a varias danzas, van varias. ¿Hay chinelos en Culhuacán? El chinelo, hay dos grupos de chinelos, de charros, hay como tres, cuatro grupos, no sé. ¿De charros? Sí, de danza azteca, lo que le llaman concheros. Los concheros, claro. Que por cierto, ya me dijeron que pueden venir un día. Ay, vamos a tener concheros por acá, bravo, muy bien. Ya me dijeron que van a, ya me dijeron que, ojalá sea dentro de ocho días cuando vengan ellos. Perfecto. Porque vienen a explicar lo que significa los ritos que hacen ellos. Por supuesto, porque son concheros. Sí, son concheros y ellos están ahí en Culhuacán. Perfecto, pues, qué gusto recibirlos. Este es su casa y vamos a hacer un programa. Eso lo vamos a hacer, ojalá se pueda ver dentro de ocho días. Entonces, pues, cuando ustedes gusten, este es su casa. Sí, cómo no, ya sabemos que aquí podemos disponerles. Y sobre todo porque nos interesa mucho por los muchachos. Claro, claro. Que sepan y que nada más vean por qué están bailando. Pueden escuchar la música que ellos quieran, pero también esta que es de Cucurana. Claro, claro. Y que es nuestra. ¿Perdón? Es nuestra, es nuestra música, de nuestros orígenes. Sí, cómo no. Entonces, es muy, muy, este. Déjenme saludar a nuestras escuelas. ¿Cómo no? Que están conectadas. Está con nosotros las 69, 56, 39, 64, 65, 71, 94, 96, 78, 28. Muchas gracias. De veras, es un gusto recibirlos. Qué bueno que se han estado conectando. Qué bueno que han descargado el complemento que nuestro sensei Medrano les ha recomendado para tener esa transmisión. Realmente, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen ustedes, la transmisión ha mejorado. Yo creo que en un 300%. Gracias, César. Gracias. Este trabajo tuyo ha dado muchos frutos. Somos una comunidad cada vez más sólida, cada vez más firme. Gracias a ustedes. Gracias a que están con nosotros. Y bueno, a nuestros invitados que nos regalan estas historias. Y lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Dice Lulú, qué gusto ver al doctor Agustín Rojas otra vez. Siempre tenemos buenos programas con él. Bueno, les gusta mucho. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para poderse complacer y agradar. Consejo de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Bueno, aprovechando ahorita un comercial, el 11 y 12 de octubre vamos a tener nuestro congreso. Consejo de Cronistas. Sí, de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Vamos a estar en el Esconvento del Carmen en San Ángel. Muy bien. Ahí vamos a estar de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, exponiendo nuestros trabajos que se han logrado hacer durante el año. Muy bien. ¿Y podemos asistir como público en general? La entrada es completamente libre, gratuita y todo lo que se puede hacer. ¿Dónde está el Esconvento del Carmen? El Esconvento del Carmen está precisamente en la Avenida Revolución, exactamente frente a la Glorieta de San Ángel. No sé el número, por eso no se los sé, no me acuerdo. ¿11 y 12 de octubre? 11 y 12 de octubre, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cada cronista va a exponer sus trabajos y además vienen cronistas de otras partes. Viene el presidente de la Asociación de Cronistas a nivel nacional. Muy bien. Porque siempre nos ha acompañado. Qué bien. Vienen compañeros cronistas del Estado de México, de Morelos. Esperamos que lleguen los de Veracruz. Muy bien. Pero los demás, los de Hidalgo sobre todo, están ya seguros que vengan. Pues un gran lujo. Están invitados, estamos todos invitados. Ojalá y nos demos una vuelta para presenciar este derroche de sabiduría, de tradiciones, de costumbres. Dice la 94, sería digno de un programa hablar sobre las historias que envuelven la gastronomía de los pueblos originarios. Podríamos hacer un programa sobre gastronomía. Sí, sí, sí. Perfecto. Inclusive se podían traer hasta muestras. Nosotros en Curhuacán tenemos ya desde hace más de 10 años, copiladas todas las recetas de gastronomía. Sí, lo queremos con muestra, ¿verdad, César? ¿Verdad, Joey? Pues sí, para aprovechar. Dice la 39, riquísimos, lástima que sea tan laborioso prepararlos, se refiere a los guasontles. Ya, es que hemos perdido como que el tiempo necesario para ver cuál es la pena. Es que ya la cosa es rápida ahora. Pues no hay guasontles en el servicio rápido. Iba a decir una de estas tiendas donde venden comida rápida. La 69, el guasontle lo venden incluso en los supermercados, pero son más comunes en los tianguis, la verdolaga en salsa verde con papas, carne de puerco, es un manjar. Ya ven, que todas las escuelas se antojan. Pues sí, esa es la relación que existe entre los pueblos que tenemos ahí. Dice la 69, ¿qué estampas tan suculentas nos están describiendo? Nos están abriendo el apetito. No saben aquí, en serio, después del programa vamos a buscar un mercado. Vamos a buscar guasontles, porque sí, esta semana no pasa sin que probemos guasontles. En algún lado los vamos a encontrar. Si tenemos que ir a Culhuacán, Joel, a rajarse su tierra. Dice la 94, ¿cuál es el origen de los chinelos? Bueno, el chinelo es una danza, según la cronista de Yautepec, de Morelos. Ella dice que es de origen a ella. Y nosotros decimos que son de acá, ¿verdad? No, pero los de Tepoztlán dicen que son de Tepoztlán. Es una danza que se hizo como manera de protesta para la gente del pueblo hacia la gente rica, los hacendados y todo eso. Igual que la fiesta del carnaval y eso. O sea, nada más que ahí la situación es de que tienen la banda. Y ellos dicen que por eso es el origen de ella. Según nos platicaba la compañera Rocío del cronista de Yautepec, Rocío Galicia. Inclusive va a estar ahora en el Congreso de Cronistas. Bueno, yo he visto chinelos en muchas partes de la República. Pero el origen es de Morelos. Es de Morelos. Es de Morelos. Y ya que han venido hasta últimamente, pues ahora sí que incluyendo, y grupos que se han interesado por hacerlo. Bueno, alguna vez intenté bailar con mollos, pero creo que no me salió. Es realmente un poco… bueno, sí, es un poco complicado bailar con mollos. Hay que brincar. Hay que platicar. Hay que brincar. Hay en Xochimilco, anduvimos un rato bailando con mollos, intentando. Dice las 56, felicidades por todos los datos que nos están proporcionando, ya que es importante conocer nuestros antecedentes. Entonces, pues preocupados por eso, invitamos al doctor Agustín para que nos acompañe. Cada ocho días aquí en Crónicas de la Ciudad. Pues sí, vamos a traer varios compañeros para que esto sea… Esa es la misión que tenemos. Así es, así es. Divulgar nuestras costumbres, nuestras tradiciones de manera que no se pierdan. Y que, sobre todo, bueno, nosotros adultos las conocimos más de cerca. Los chicos de ahora, hace falta acercarlos, que las conozcan, que las disfruten, que las vivan. Estamos ahí en la asociación, pugnando por hacer un concurso con todos los chicos que quieran inscribirse. Posiblemente en la convocatoria, la traiga dentro de ocho días. ¡Ay, perfecto! Para que ellos ya se vayan inculcando, ya se vayan introduciendo a investigar, a conocer y que se interesen por sus costumbres y tradiciones. Que sepan en dónde viven y por qué es lo que se hace. Así les daremos alas, raíces a los chicos para que puedan volar con sus propias alas. Exactamente, ¿no? Esa es la idea. Y que no se queden pensando, bueno, ¿ahora qué pasa? Porque es esto. Claro. Pasa mucho en Curhuacán, ahora que llegó tanta gente a vivir después de 1985 con el sismo. Mucha gente que llegó, pues, se admiraba de tanta fiesta que se hace, ¿no? Porque tenemos muchas festividades. Sí, claro. No tanto con Xochimilco, porque Xochimilco... Ellos son los que se llevan las palmas, ¿verdad? Con tanta fiesta. Xochimilco y mi espalda. Tenemos que hablar también de... Claro, también no se queda atrás. Bueno, tenemos todo el ciclo escolar. Todo, sí. Para hablar de estos pueblos originarios. Exacto, exacto. Nos vamos con calma. Y lo bueno es que tenemos cronistas en todos lados. Así es. Muy bien, se nos acaba el tiempo, doctor. ¿Qué vamos? Pues, ni siquiera lo sentimos. Además, nos quedamos con las ganas de seguir platicando. Pues, sí, ¿verdad? Pero, bueno, ¿de qué vamos a platicar la próxima semana? Bueno, pues, ya les dije, ya les prometo que vienen los chinelos. Es de los estredanzantes. Vienen concheros. Vienen concheros. Vamos a platicar sobre esa leyenda del quinto sol. Bueno, desde el principio hasta el... Precioso. Bueno, vamos a platicar también sobre el saludo a los puntos cardinales, a los cuatro puntos cardinales. Perfecto. Vamos a platicar de la filosofía náhuac. En fin, va a ser muy interesante. Muy bien. Porque le digo que va a ser muy interesante porque anoche platicando con los mayordomos de ahí de Culhuacán y estando ellos, porque van a ser el día 7, van a ser una ceremonia nocturna ahí en Culhuacán, festejando el aniversario de su fundación. Perfecto. Entonces, fuimos a solicitar el terreno y ahí les platicaron qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Pues, promete. Promete. Y la promesa debe ser cumplida. Muy bien, pues, vamos a disfrutar mucho Crónicas de la Ciudad con el doctor Agustín Rojas Vargas. No me equivoqué, ¿verdad? No, no, así es. Luego le ando cambiando los nombres. Agustín Rojas Vargas, presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Y bueno, aquí en DGES TV por el día de hoy, terminamos nuestras transmisiones. Gracias, doctor, por este programa delicioso. Y muchas gracias por la oportunidad que nos dan para estar comunicándonos con los muchachos. Es que bueno que están con nosotros. Nos despedimos por el día de hoy. Mi nombre es Susana Argueta, pero en radio seguimos con más chicos, más temas, más música en DGES Media. Nos vemos mañanita a partir de las 10.20. Tenemos Museando, tenemos el sorteo de ideas directas para este mes de octubre. Tenemos Iztapalapa y tenemos nuestro nuevo proyecto sobre cáncer. Así es que no se despeguen, estamos en DGES TV, porque DGES TV, te ve aprendiendo. ¡Gracias! 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 Gracias.